Según Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, este miércoles concluirá el estado de excepción en las cárceles del país, en el que se ha invertido 20 millones de dólares. Además, informó que todavía hay un déficit de agentes penitenciarios. Este miércoles termina el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del país, el cual fue renovado el pasado 15 de julio. Sin embargo, aún persiste hacinamiento y violencia en las cárceles. ¿Pero cuánto se ha gastado hasta el momento, General? Alrededor de 20 millones en alimentación, en equipos, en el fortalecimiento de esta institución. La mañana de este martes se posesionó al primer comandante de los guías penitenciarios y se presentó a los nuevos 500 agentes de seguridad carcelaria, con lo cual serían alrededor de 2.000 guías a escala nacional. Nosotros hemos hablado desde el principio que tenemos un déficit de agentes penitenciarios, por eso es el esfuerzo del gobierno nacional para hacer este nuevo llamado que significa 500 agentes de seguridad penitenciaria. Seguiremos en un déficit del 50%. La preparación de los nuevos agentes penitenciarios será a través de un proceso de seis meses, es decir, que el próximo año su trabajo estará enfocado dentro de los centros carcelarios. Se les está dando uniformes, se ha mejorado su escala salarial y sobre todo dándole un giro a las personas que están y que tienen que lidiar día a día con esta situación. En el caso de los 2.100 grilletes de seguridad que han sido violentados, solo 32 personas han logrado evadir la justicia. Así lo anunció el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Estamos solicitando al Consejo de la Judicatura, ya lo hemos realizado, para que estos instrumentos técnicos de vigilancia puedan tener una garantía. Por lo que se busca tomar acciones frente a los casos en los que se violenta este tipo de medida cautelar. Informó Priscila Cadena.